Estudio de YouTube Con juguetes mi alegría, aprendemos y jugamos Perdón, me acordé del comercial Aprendemos y jugamos Y así que quiero para Navidad Quiero uno de esos estudios de YouTube Increíble, realmente no sabía que ya existía el estudio de YouTube Bueno, así es, aquí no va, papá está dormido